bueno es jueves 9 de abril se retornó a mi casa luego de abastecerme los presos están relativamente normal encontrado bueno he venido hasta el mercado de ríos si hay mayor control policía sobre todo en el centro me han pedido el carnet de identidad como tres veces así es que bueno y 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 ¿Por qué le castigo? ¿Por qué le castigo? ¿Por qué le castigo? ¿Por qué le castigo?